La verdad es que Canacín tiene mucha historia y desafortunadamente durante muchos años Canacín era así como que, ay vamos a echar desmadre, ¿a dónde vamos? A Canacín Los que hacían vivienda, oigan vamos a ganar dinero y hacer las cosas mal, ¿a dónde vamos? A Canacín Cuando llego yo a los municipios, pues ya saben, llega la gente y me da mucho gusto porque si se acercan es que tienen la confianza Gobernador, yo quiero mi cuarto, yo quiero mi casa, yo quiero mi placa, yo quiero mi parque, yo quiero mi calle, yo quiero mi alumbrado, yo quiero mi agua potable Y yo dentro de mi cabeza digo, ¿y cómo chiflados le voy a hacer? Les digo, pues creo que aquí piensan, les tengo que decir, oigan, que yo soy gobernador, no soy Harry Potter ¿Me has asustado, Potter? Ni un poco No tengo varita y hago así, aparecen las cosas Expecto patronum No No